J B A S M R Hello Hola Añohaseyo Konichiwa Chao Si chao Hello chicos How are you doing? Como están? Les tengo un video de mouth sounds Thermal Tri 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 lluut lluuf 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 rhuf lluup lllubt lllubt lluop ¡Vamos! uuuh rapidito Ler, jug, joly yии! Ler, jug, pujj, loly, loly, loly! Ler, jug, puj, puj, projuj. Li, 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 tii 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 tii! ¿Cuál arcada? Oh飯! Ruibo. no, 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 no no, 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 no todo este ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!